La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Y el sábado primero de cada mes Un pequeño ágape, un buen desayunito con la familia Sábado primero de cada mes se pueden consagrar los niños a María Santísima Para que María Santísima cuide a nuestros niños de los dardos del diablo, del mundo y de la carne Y sobre todo hoy de la ideología del género Que quiere profanar la conciencia de nuestros niños Con una sexualidad mal interpretada Que aprovechemos los sábados para el cenáculo Y los sábados primero para un, después del cenáculo Un desayuno fraterno Y consagrar a nuestros niños y niñas A María Santísima Para que ella nos proteja Proteja a nuestros niños De los dardos del diablo, del mundo y de la carne Hermanos y hermanas Hoy vamos a hacer la letanía de la constelación de amor Hace mucho que no la hacemos ¿Qué es la letanía de la constelación de amor? Es el encomendarnos a nuestros santos Santos de nuestra devoción Recuerden que la constelación de amor se forma con los santos de nuestra devoción Los tres primeros María Santísima, San José Y el ángel de nuestra guarda Nuestro ángel custodio Y después vamos agregando santos y santas de nuestra devoción Hacer esa constelación Para que ellos intercedan por nosotros Hermanos y hermanas Sobre todo para que lleguemos al estado de santidad Para que lleguemos a la iluminación Para que lleguemos al despertar de la conciencia filial Hoy vamos a hacer la constelación Tenemos al hermano Diácono Rafael que nos acompaña Y la constelación la vamos a dedicar al Espíritu Santo María Santísima Hay una vinculación intrínseca hermanos y hermanas Entre el Espíritu Santo y María Fue el Espíritu Santo quien descendió sobre ella y la fecunda Y el verbo se hizo carne La respuesta a cada constelación Es desciende y haznos partícipes Como el hermano Diácono participen Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Exacto Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Nosotros somos conscientes de nuestra identidad natural Soy un hombre La mujer es una mujer Soy un ser humano Y mi identidad psicológica Soy Fray José Eso es una identidad natural Que todo ser humano tiene Su naturaleza humana Su género Y su identidad psicológica Para nosotros no somos conscientes Hermanos y hermanas De nuestra identidad sobrenatural Esa conciencia la da el Espíritu Santo El texto clave es Romanos 8.16 Cuando dice Pablo El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Vamos a hacer hoy esta constelación con mucha devoción Y ustedes pueden responder también Allá en su casita Tranquilo Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Necesitamos hermanos y hermanas que llegue pronto Que seamos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina El Verbo nos hace hijos de Dios Y el Espíritu Santo desciende Para dar nuestra conciencia sobrenatural Comenzamos con nuestra retanía de la constelación de Amado Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima De San José y de mi ángel custodio Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael Por la intercesión de los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Y por la intercesión de San Pablo Apóstol Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Lucas Evangelista De Santa María Magdalena y de Santa Marta Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Pablo Apóstol Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Benito Apóstol Por la intercesión de San Francisco Javier Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Benito Apóstol Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio Y de San Luis Gonzaga Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz San Juan Bautista Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Basilio Magno Santa Rosa de Lima San Martín de San Martín de Pórez Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Santa María de Jesús Crucificado Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de San Moisés Y por la intercesión de San Elías Profeta Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad sobrenatural Respondemos ahora Que todo el universo converja para que así sea Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Desciende, desciende con poder Y haznos conscientes de nuestra identidad Que todo el universo converja para que así sea Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Desciende, desciende, desciende con poder Y haznos conscientes de nuestra identidad Que todo el universo converja para que así sea Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Por la intercesión de María Santísima Amado, eterno y adorado Espíritu Santo De San José Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Sigamos, hermanos y hermanas Amado, eterno y adorado Espíritu Santo Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Silencio, intimidad, presencia, adorado Espíritu Santo Silencio, intimidad, presencia, adoración Amado, eterno y adorado Espíritu Santo 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!